Saludos, buenas. Adelante. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? La compañía. Adelante. La regreso otra vez. Sí. José Luis, una reflexión para nosotros los hombres. Yo soy hombre. En el 2001 me pasó una cosa con una persona, no voy a decir la persona. Yo la encontré en mi casa con un señor. Yo no la maté. Mi hija tenía ocho meses de nacido. Yo nunca le dije a mi hija por qué nos separamos. Todavía esa señora me, 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 me se atrae, me cargaba, odiaba y toda la cosa. Después ella tiene ahora una pareja. Le dio un machetazo de todo el tamaño. Mi madre. Y después ahora, 36 puntos le dieron. Wow. Y después ella dijo, Jesús, Dios, ¿por qué yo no me quedé viviendo con fulano? Fulano me lavaba, me cocinaba, me limpiaba, trabajaba. Y ella está viva. Decía, ella vivía conmigo ahora. Yo digo, no, no puedo vivir con ella. Yo no tengo que matarla. Mi hija ahora es su gerente de un banco popular. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es importante, ojalá pudiera hacerse lo necesario para que al hombre dominicano, sobre todo de que es niño, de que está en la edad de aprendizaje y formación, se le recordara, se le enseñara que todo el mundo en una relación sentimental es libre de manera unilateral de decidir cuándo termine y cuándo vuelve a empezar. Y hay que ver, no, pero hay que ver, ¿cómo te digo? El gran valor que tiene este señor. Sí, eso hay que reconocerlo. En una cultura como la nuestra. Pensando en su hija. Fíjate, no, y fíjate lo que él dijo, él llegó a su casa, la encontró en el acto, sin embargo, él no reaccionó violentamente. Mi hermano, mire, le voy a decir algo, el momento es el que habla, como dicen popularmente. Fíjate qué comportamiento más prudente, más, cómo te digo, mesurado, tuvo esa sangre fría para en ese momento no reaccionar en contra de ninguno de los dos y no perderlo todo así mismo como tú lo dices. O sea que, para mí lo que él hizo tiene doble valor. La relación es multifactorial porque es un factor. Actuó correctamente. Actuó correctamente. Buenas. Hay otros. Actuó correctamente.